Mucho se habla hoy en día de la inteligencia artificial, pero ¿qué es inteligencia artificial? Pues son códigos prácticamente que personas ingresan a través de programas, aplicaciones, máquinas. En definitiva es configuración. ¿Qué se supone que viene a ser la inteligencia artificial por nosotros? Pues facilitarnos la vida. Aunque ahí entramos ya en el tema de discusión. Es de vital importancia prestarle atención a la inteligencia artificial frente a nuestro trabajo, por ejemplo, porque hay temor de decir que me voy a quedar sin trabajo. Por ejemplo, nosotros los locutores hay varias plataformas que ofrecen tener un habla a través de una escritura y descargarte el audio. No requeriendo de un talento humano como lo soy yo para poder grabar un audiolibro, una publicidad, etc, etc. Ante aquello también está la discusión de que todavía la robótica, todavía la inteligencia artificial no tiene el sentimiento que tiene el ser humano. Y por eso pues no vamos a quedar en la percha, si vamos quedándonos un poco hacia un costado, pero no definitivamente todos amontonados hacia un costado y solamente inteligencia artificial. Lo que sí hay que utilizar las herramientas que van apareciendo a nuestro favor para hacer más efectivo nuestro trabajo. Como vieron en el título, vamos a estar revisando el programa o la plataforma de podcast adobe.com. Aquí en descripción les dejo el enlace para que ustedes lo vayan a revisar. ¿Qué es lo que dice? Pues elimina ruido, mejora la grabación de voz. Hemos tomado dos audios. Aquí ahora grabé dos audios. Uno es grabado con el micrófono del teléfono así, al aire libre. El otro es grabado con el micrófono del auricular del teléfono. ¿Cómo sonarían sin aplicarle el efecto? Audio directamente al teléfono. Directamente al teléfono a través de una aplicación. Grabamos ahora a través del micrófono de los auriculares con cable hacia el teléfono. ¿Escucharon? Un audio muy lejano. Entonces, esta plataforma de Adobe dice pues voy a meterle más presencia, voy a eliminar un poco ese sonido ruido de fondo que hay y voy a meterle más presencia. Entonces, en términos generales, lo que propone esta inteligencia artificial es de qué? Ya no hará falta de invertir en grandes equipos de sonido para tener un mejor audio. Pero tomen en cuenta de que no es lo mismo que yo quiera grabar una publicidad con el teléfono a que quiera grabar una publicidad con el micrófono. Bien, tendríamos aquí los dos audios. Los tengo aquí en la carpeta y vamos a utilizar el primer audio que habíamos escuchado. Basta una hora y pico, si no me equivoco, nos dan la oportunidad de grabar. De esta forma es una producción bastante grande, ¿no? Un podcast de 15 minutos tranquilamente puede ser procesado por ahí. Puesto de que si no tengo la oportunidad de contar con micrófonos de alta gama, de un espacio insonorizado, posiblemente esta herramienta me pueda funcionar. Muy bien, pasaron unos segunditos y aquí tenemos el audio. Aquí está el clic que nos dice mejorado o sin mejorar. Vamos a escuchar sin mejora y luego aplicamos la mejora. Audio directamente al teléfono. Directamente al teléfono a través de una aplicación. Este es el audio grabado en un espacio abierto. Uno, dos, tres. Mira tú cómo actúa la inteligencia artificial. Yo estaba a esta distancia del teléfono y me lo puso como que se hubiera grabado así, cerquita. Esa es la diferencia. Una vez que hayamos escuchado y que hayamos quedado satisfechos con el resultado, pues aquí estamos en descarga y se nos descarga el archivo, que ese sería el audio uno. Vamos a ir con el audio dos y vamos a ir analizando cuál es la diferencia que se ve de uno con el otro. Mientras se sube el audio, vamos a ir analizando el primero, ¿les parece? Este sería el primer audio. Este sería el audio uno, ¿recuerden? Audio directamente grabado. Y aquí ya lo tenemos. ¿Qué nosotros le haríamos a este audio que está aquí? Habría que trabajar en el piso de ruido, pero vamos a trabajarlo así. Vamos a hacer de cuenta que esto fue lo que hizo la inteligencia artificial. Hizo esto, hizo esto, hizo esto, audio directo, ¿ya? Y digamos que la inteligencia artificial le puso un compresor multibanda, para no hacerlo tan largo. Casi se parece. Si notan, esta es inteligencia artificial y este es el audio que yo arreglé. Se escuchará igual. Audio directamente al teléfono. Audio directamente al teléfono. Directamente al teléfono a través de una aplicación. Y como ven, en este caso, imposible como ser humano igualar esa inteligencia artificial si no tengo los conocimientos necesarios. Vamos con el segundo audio que ya está subido. Antes y después. Grabamos ahora a través del micrófono de los auriculares con cable hacia el teléfono. Este es el sonido que grabamos en espacio abierto. Y como ven, esta página sí se nos vuelve un gran aporte para quienes posiblemente no tenemos las herramientas en su momento para poder trabajar un mejor audio. Entonces, de ahí que en la parte de abajo de este video les dejo el enlace que los lleva a esta página, donde podrán ustedes subir su audio y poder mejorarlo. Si nos pone a pensar a nosotros como locutores, ¿qué pasará después? Este simplemente es el audio que yo tomé, que hablé, lo mejoré. Pero, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial esté haciendo esto? Esté sonriendo. Y esté poniéndose bravo. Y esté poniéndose serio. La parte de la locución más seria, cuando habla. Y Juan caminaba solo por la casa. Y llegaba hasta no sé qué, no sé cuánto. Esa parte sí la hace la inteligencia artificial. Pero, cuando ya tenemos que decirte, mi amor, te quiero mucho, te amo. Cosas así ya no hace la inteligencia artificial. Bueno, dejo en sus manos las herramientas. Ya sabes, dudas, sugerencias, comentarios en la parte de abajo. Nosotros encantados de poderte responder cuando veamos ese comentario. Y si tienes un aporte adicional, déjalo ahí abajo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina